Este río ha sufrido una alteración en su topografía o en su morfología, producto de las extracciones indiscriminadas. Todos esos montículos es la prueba del delito de que aquí se está haciendo minería de árido de manera ilegal. Y todos sabemos que en día pasado aquí hubo un escándalo en donde involucraron a militares que tienen que ver con la... Usted ha visto un militar aquí cuidando esto. Aquí no hay nadie ahora mismo cuidando esto. Entonces es evidente que hoy están más apaciguados, ven ustedes los grandes camiones porque ahí hay una mina, que pienso que debe tener su permiso al mental porque de lo contrario ya sería un desafío a nuestras leyes. Pero la vida de este río ha estado asignada, ha estado impactada por lo que es la ilegalidad. De este río han salido las fortunas más insólitas que usted no se puede imaginar. Yo pienso que ya los ríos no son del dominio de los que viven alrededor. Porque las aguas de los ríos se usan para la agricultura, para el consumo humano, para el consumo de los animales. Y evidentemente impacta no solo a los que viven alrededor, sino a las poblaciones. Porque de ese río hay pozos que se extrae agua para mandarla a otras comunidades. Y evidentemente cuando contaminan esas aguas, porque al hipercolarse, se contaminan, ese volumen de agua deja de ir a las comunidades. Gracias.